Carta 1 Como ando por la casa diciéndote, querido, con fervorosa voz, con desesperación de que pobre palabra no alcance a acariciarte, a sacrificar algo, a dar por ti la vida, querido, a convocarte, a hacer algo por esto, por este amor inválido. Y eso es todo, querido. Digo, querido, y veo tus ojos todavía pegados a mis ojos, como atados de amor, mirándonos, mirándonos, mientras que nos amábamos, mirándome tus ojos, tu cara toda, tú. Y era de vida o muerte estar así, mirarnos. Y cierro las ventanas diciéndote, querido, querido, y no me importa que estés en otra cosa y que ya no te acuerdes. Yo me estoy detenida en tu mirar aquel, en tu mirada aquella, en nuestro amor mirándonos, y voy enajenada por la casa, apagando las luces, guardando los vestidos, pensando en ti, mirándote, sin dejarte caer, anhelándote, amándote, diciéndote, querido.